Nada, empezaré por aquí. Venga. Creo que tengo mucho trabajo por hacer. Vale, lo siguiente que tengo por aquí es espirulina. La espirulina es una buena fuente de proteínas. Como no suelo comer carne, pues a veces pongo un poco de espirulina en mis batidos o en otras cosas para un aporte extra de proteínas. Caldos vegetales para cuando hago cosas que no llevan nada de carne. Polvos royal. Esto es levadura química. Levadura de la normal, de panadería. ¿Qué más tengo? Semillas de sesamo negras. Pastillas de omega 3. Y nada, esto no es nada. Luego tengo mil y una especias. Esto es cilantro, son semillas. Clavos de olor. Romaní. Esto en castellano es romero. Polvo de curry. Esto en realidad no es canela. Esto son clavos de olor triturados. Esto sirve para hacer las galletas de navidad. Y aquí tengo pimienta negra, más clavos, albahaca y romero, más romero de hecho. Jengibre. Pujerco más. Pimientas de cayena. Y tomillo. Y todas las especias las guardo en esta caja. Así simplemente luego la tapo. Y se va directamente arriba. Luego, ¿qué más tengo? Frutos secos. Yo como un montón de frutos secos. De hecho, voy a comer ahora un poquitín. Esos de hecho son picantes y los venden en el Lidl y están muy ricos. Luego también tengo normales. Esos simplemente están tostados y no tienen sal. Hablando de sal, aquí también tengo la sal. Anacartos crudos y sin sal. Maicena. Alubias o porotos. Harina normal. También tengo un poco de harina pan, pero de la de maíz amarillo. Pistachos. Azúcar blanca. De esto no compro hace meses. Aquí sigue. Kino. Azúcar glas. Muy impalpable. Harina de repostería. Y esto es de caldo de ashi instantáneo. Esto tiene garam masala, una especie india. Cilantro en polvo. Kurgma. Cardamomo. Más garam masala. Polvo de chiles. Cocos de chile. Y con eso ya hemos terminado este de aquí. Y nos vamos a aquí. Estos son todo especias, básicamente. Tenemos pimentón dulce o paprika. Canela. Canela. Comino. Orégano. Hierbas provenzales. Calgamomo. Pimienta. Y... No me acuerdo cómo se dice Annette en castellano. Y ajo en polvo. Ah, y también por ahí hay nuez moscada. Y ahora nos vamos a este de aquí. Cocos de pan polvo. Bananas desecadas. Que está muy, 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 muy bueno. Semillas de chía. No me quedan muchas. Ferma de cacahuete. Ya os había hablado de esta marca. Y también de esta, que es la que más se encuentra en España. O bueno, al menos aquí en Barcelona. Tajini. Miel de flores. Té de roidos con frutos rojos. Más semillas de sésamo, pero estas son blancas. Y aceite de sésamo. Aquí tengo aspartamo en polvo. Sal fina. Eco, esto es lo que bebo en vez de café. Semillas de lino. Nada y menos de aceite de oliva. Aceite de girasol. Aceite de oliva. Aceite de azúcar moreno. Más aceite de oliva, pero este ya es de bastante mejor calidad. De hecho, esta botella creo que costó casi 20 euros. Esto lo guardamos para ocasiones especiales. Y finalmente, vinagre. Maicena. Ojo de laurel. Esta va muy bien para hacer salsa de tomate para la pasta. Le da un sabor bastante, bastante bien. Más aceite de oliva. Maíz para hacer palomitas de maíz. Cacao puro desengrasado. Harina de avena. Y lentejas rojas. Y con eso ya he terminado este de aquí. Ahora nos vamos a Agueil. Allí arriba tengo la harina pan para hacer arepas. Agua de rosas. Agua de azahar. Sigrons. ¿Cómo se dice eso en castellano? Garbanzos. Estos están secos. Y harina de centeno que sirve para hacer los kareyan. Que son de Finlandia. ¿Qué más tengo por aquí? Sal en escamas. Copos de bonito. Harina de arroz glutinoso. Queda muy poquito. Estas que no me acuerdo. Es un tipo de legumbre, pero no me acuerdo cómo se llama en castellano. Anís. Eso sirve para hacer el foo. Salsa hoisin. Esta está sin abrir porque aún tengo un poco en la nevera. Esta salsa está de muerte. Con esta salsa se hacen los rollitos de primavera vietnamita. Luego tengo estas galletas del Ikea que llevan allí un montón de tiempo. Igual quizás debería tirarlas. Sí, 25 del 02 del 2017. Esto se va a la basura. Y finalmente un montón de barras de chocolate. A mí no me gusta mucho el chocolate y a mí me ha ido tampoco. Y compré estas barras porque tenía pensado hacer un postre y al final nunca las utilicé. Estas dos son típicas de postre. Aquí entre medio hay un poco de soba. Son unos fideos japoneses. De trigo zarraceno y por aquí hay chocolate blanco creo también y estas dos de aquí son sin azúcar. Son con edulcorante. Creo que llevan stevia. Pero eso. Esto lleva aquí pues la eternidad. Pero como nadie come el chocolate en esta casa pues aquí seguirán hasta que tenga que hacer algún postre. Y ya hemos terminado con allí así que ahora pasamos abajo. Aquí tengo un pequeño rincón donde tengo algunas cosillas pero son poquita cosa. Aquí tengo la avena de tipo dura. Guindillas son como chiles. Anchoas que no me gustan. Esto debería tirarlo porque ya debe estar no sé si bien o mal. No sé. Es que no me gustan. Son demasiado saladas. Alcaparras y galletas. Y lo siguiente sería pasar aquí abajo que hay muy poquita cosa. Ahí. Eso es pan rallado. Esto es glutamato monosódico. Es un... ¿Cómo se dice? Bueno, mejor el sabor. Es un sabor umami. Que sirve para mejorar el sabor de las cosas. En la comida china lo utilizan bastante. En la de restaurante. Esto es panko. Que es pan rallado japonés. Un poco de arroz blanco. Y esto es una especie que se utiliza en México. Que se llama epazote. Y lo siguiente sería ir a este cajón de aquí. Sí, aún tengo más cosas. Vais a... Estaréis flipando un poco porque... Hay mil cosas. Vale, aquí tengo dátiles. Y aquí abajo tengo... Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!